Don Luis Alberto Monge Álvarez nació el 29 de diciembre de 1925 en Palmares, Alajuela. Hijo de Gerardo Monge Quesada y Elisa Álvarez Vargas. Don Luis se sube involucrado desde muy joven en movimientos sociales y sindicales. Con 23 años fue el diputado más joven de la Asamblea Nacional Constituyente, que redactó la Constitución de 1949. En 1951 firmó el acta de la Fundación del Partido Liberación Nacional. Fue ministro de la Presidencia en el gobierno de José Figueres Ferrer. Fue diputado en la Asamblea Legislativa en dos ocasiones, durante los periodos de 1958 a 1962 y de 1970 a 1974. Monge impulsó la producción agrícola y el seguro médico. Además, eliminó los impuestos a la agricultura. Dentro de sus principales logros, como diputados resaltan, autor de la Ley del Décimo Tercer Mes o el Aguinaldo para los Trabajadores, la Ley de Fomento y Desarrollo Avícola, la Ley de Exoneración de Impuestos a los Instrumentos Musicales y la Ley de Propina en beneficio de los trabajadores gastronómicos. En 1983 fue anfitrión del Papa Juan Pablo II, quien llegó a Costa Rica. Tras terminar su presidencia, el exmandatario se mantuvo activo en política. Estuvo en contra del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, y llamó a votar por el no en su referéndum. Nosotros queremos, repito esto mil veces, porque hemos sido tergiversados y hasta satanizados, nosotros queremos un convenio, un tratado con los Estados Unidos justo y equitativo. Pero este que se nos trata de imponer no es para el comercio solamente, y no es para ahora. Esto compromete a Costa Rica para el resto de su historia. Don Luis Alberto además le dio la adhesión a su sobrino, Rolando Araya, como candidato presidencial en las elecciones del 2002. Fue un vocal opositor tanto de la reforma constitucional a la reelección presidencial, impulsada por Oscar Arias, como a la candidatura de este. Porque es la última esperanza de regresar a los caminos del desarrollo económico, del crecimiento económico, con justicia social y con libertad. Poco a poco se acerca la hora de volver, otra vez en Costa Rica de nuevo a creer, ya se acerca la luz de la esperanza y el futuro. En el ámbito personal, Don Luis se casó con Doris Yankelewit, con la que procreó tres hijos, Guido Alberto Monge, Lena Monge Yankelewit y Luis Monge.